Mirándote a los ojos Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate Sonrígate Que no sospeche Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y me ha robado todo